Invernaderos 1 Somos la empresa Invernaderos 1. Vamos a enseñarles el montaje de la nueva serie de Invernaderos I. Concretamente les enseñaremos el montaje del modelo I8, aunque el montaje de todos los invernaderos de la serie es el mismo. Durante todo el proceso les iremos explicando paso a paso los detalles del montaje. Van a ver que es muy fácil y cualquiera puede hacerlo, con solo dos personas basta. 1. Abrimos las cajas y clasificamos los hierros a la vez que comprobamos que están todos. 2. Montamos los arcos en el suelo. 3. Una vez montados los arcos, añadimos las patas a los arcos y todo ello en el suelo. Y ponemos los tornillos sin la tuerca para mantener el arco a la hora de levantarlo. 4. Levantamos los dos primeros arcos y los unimos con las barras horizontales y las transversales. Todo atornillado a mano. Esto hará que los arcos se mantengan de pie y en equilibrio. 3. ¡Gracias! 5. Una vez tenemos los dos primeros arcos, vamos añadiendo los demás arcos hasta el final. 6. Ahora cuadramos la estructura. Con la ayuda de una cuerda, medimos las diagonales. 6. Ahora cuadramos la estructura. 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 7. Ahora cuadramos la estructura. 7. Ahora cuadramos la estructura. ...al suelo. Siete. Hacemos una zanja de unos 20 centímetros alrededor de la estructura. Ocho. Colocamos el plástico en las cabeceras primero, sujetándolo con unas pocas pinzas omega. Nueve. Añadimos la cubierta por encima de la estructura. Primero en uno de los lados. Vamos fijando con las pinzas omega a la vez que lo tensamos. Terminamos un lado. Vamos al otro lado, tirando del plástico y tensando para que el plástico quede lo más tirante posible. Diez. Una vez terminado de colocar el plástico sobre la estructura, empezamos a colgarlo en la zanja que hemos hecho anteriormente, tirando del plástico para que quede tenso. Es muy importante hacerlo bien para que el aire no se meta por debajo del invernadero y pueda volarlo. Añadimos los ganchos en uno de cada dos arcos a nivel de las barras horizontales inferiores. Y vamos pasando por ellos la cuerda elástica a modo de un cordón de zapato. La cuerda eléctricas en uno de los duelos. La cuerda eléctricas en uno de los lados. Finalmente colocamos las puertas. Finalmente colocamos las puertas. Finalmente colocamos las puertas.